¿Por qué? ¿Por qué no me quieres chacalear la mierda? ¿Qué pasa pa' man? ¿Qué le pasaría pa'? Uy, pensé que yo lo había... Esto está en noticias estelar. No sé si me es. No sé si me hicieron detalles no más. ¡Por qué no se te hicieron el furo! Teu... ...no sé... ...no sé... ¡No, no sé! ¡Tú, no sé! ¿¡No? ¡Eso lo es! ¡Suscríbete al canal! ¿¡Muera! me mata me mata me mata por ahí te sale espalda 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 me toque bien mira 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 como presume mira como presume como se ríe como se ríe el pollo como una ratilla le hace eso dice que hoy es ese es ese ya ni modo ya nos metimos que bueno que bueno que bueno que bueno así hasta aquí así e e la por vez por vez están plantando mira están estaba tocado le dio una bala de poquísima vida te digo esto mata dos balas llevo rachón tú no tú bien tres llevas yo llevo rachera rachera hasta ahorita hasta ahorita que porquería oh no murió con la granada una granada en todas las patas marrón 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 cara de cara de marrón marróncito cara de rachón no no como orlando como como al hermano me da arriba jorge me tienes que decir papá jorge a ver déjate enseño déjate enseño decir hijo de papá a ver hijo mío chiquiudito diga papá diga 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 para para ver la peila para la otra peila otra para a ver y juntos como dice hijo viste orlando viste orlando como les digo yo los enseño los enseño a hablar al toque o no 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 plantando aquí orlando Oh, plantaron allá abajo Allá abajo plantaron ¿Dónde está eso? Eh, se mató Habla peorlando En la pan para que sea serio mocoso para que sea serio mocoso ya borrachado ya sabi que borracha papi pura bebici hmm maldito no asustes papayo ay ay como se rio 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 arriba de nosotros ah mio pollon mio meo me maton esta tocadisimo matelo matelo hablando esta tocado mirig que paaio que paaio tu que paaio a mi no me quitaron la racha ah Orlando no no te lo quitaron Orlando no te lo quitaron Orlando no pa no me reempojan pa no me reempojan El pollo iba a trancar ahí, iban a trancar. Ah, ese pollo. Oye, Jorge, no se te escucha, man. Jorge. 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 Pelea, pelea de vieja, veempe, veempe. Así se va a llamar esta partida. él me ha copiado el avance votar un estetFeal es porque es parte pra ahora votar una novela de jakieś de un punteo 川ά critico vente me voy a ser pobre de orlando no mata nada No, yo hasta la vez estoy pegándolo Que usted mate, porque imagínese Ven pe, ven pe, ven pe Yo miro, yo miro, ahora es peor Orlando Ese pollón, mira Mátalo Orlando, mátalo, mátalo Mátalo Orlando, ven pe, ven pe, mátalo No lo mates Orlando, espérate Ya mátalo Ven pe, ven pe, ven pe, ven pe Entra, el DVD Aquí el pebeo Ven pe, ven pe, ven pe Ven pe, ven pe, ven pe Oye, Orlando me mata, no, Orlando Ahora sí, ven pe, ven pe, ven pe, ven pe Ven pe, ven pe Oye, a mí me tunelearon a sus dos Ven pe, ven pe, ven pe Ven pe, ven pe Ven pe, ven pe Orlando, Orlando me mata, no, me mata de vida el 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 Asak , s , ¿os shows? ¿qué quiere decir? ¿qué quiere decir tu personaje? ¿ vaya bien? Me estoy con las abatabasa Ven, 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 ven Ven Mint Monster Orlando, que al final, no te he enseñado a pelear Porque eres tan malo para los golpes Uuuuuuh que te dejan eloder Quiero que de va-a sustento Por la p*** y ni me mató Uuuuuuy se cambio, y se cambio de ti en el pollo, mira No, pero esto lo pudo No puedo contra mí, yo por que yo puedo Puedo contra mí tampoco Le pido un Raúl Me defiende a la vida Yo le pido a la sala Y esos pollos que se cambian Y tú cuando te caminabas No, no porque Pero me cambian cuando acababa la partida Ah no, verdad Que me salió y me intento poner Ha, 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 ha AHHHHHHHHH Me mataron mano ¿Para que te acerque eso? Te mato solito y te dije Ven pa, ven pa, ven pa, ven pa No, hasta el trabajo, nadie ayuda Hey, ¿Quién te va a ayudar ahí? Pues yo, ¿Quién eres? En serio, en serio Ya no hay que ir para abajo No, es puro bomba, es un pío Pase boom No, se me estaba pegado Ven pa, ven pa, ven pa Ven pa, ven pa Ahora pa Y se me mata solito, va en Orlando A Bewa, Bewa Yo quiero Si Adiós Y se queda todavía parado en Orlando Mono, como diciendo ¿Que onda? ¿Que paso aqui? Que jajajajajajaja 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 Aila de ese Orlando Ese bici, ¿Como lo dice? Unos cada uno, que uno cada uno ¿Que uno cada uno? ¿Quién el que mate? ¿Que uno? ¿Ni que mis polainas? Ven pe, ven pe, ven pe Yo me mato ese que está acá arriba, eh Ven pe, ven pe, ven pe Planta, 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 planta Ay te va, ay te va, quítate, 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 quítate Ven pe, ven pe, ven pe, ven pe Ahora pe, ahora pe